Dejemos los descuentos. A lo hecho, pecho. Abuelo entendedor, pocas palabras. Agarremos la verdad por el rabo. Un tum-tum de grasa y fritanquería recorre las venas por encanas. Nos une, nos aúna y nos hermana por encima de la política y los políticos, los cultos y las religiones, la salsa y el rock. Todo comienza con los primeros abuceos de todo bebé puertorriqueño. Porque lo primero que nos enseñan cuando al fin tenemos un mínimo de estresa motora, lo primerísimo en la educación y formación de nuestra futura identidad nacional es aprender a juntar las manitas de gordetas al son de tortita, 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 de manteca, manteca. Nos repiten nuestros tíos, nuestros hermanos y nuestras madrinas. Cuando al fin aprendemos a aplaudir. Y cuando al fin sabemos menear el dedo índice. Ese dedo indicador. Dedo sagrado para alumbrar las cosas que ansiamos, pero no sabemos articular. Lo hacemos mientras nuestros familiares entonan la boca de jarro. Pon, 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 el dedito en el pilón. Ese pilón que huele aceite de oliva. Ese pilón para hacer el mojito para los orullos. Ese pilón para pironar plátano verde enchido en grasas para hacer el mofongo. Manteca, manteca y pilón. Pilares de nuestra exquisita y grasosa cultura. ¿Qué el nene no quiere comerse su arrocito? Échale encima, caldito de bichuera, adobadito así con aceite, con salsa de tomate. O si no, le pones encima, así al ladito del plato, un amarillito frito para ver si el nene come. Que la nena en el kinder no estalla la comida de su casa. En la nochera le pones papitas, le pones chistris, le pones maní para que se ponga así, gordita y colorada. Para que no se quede como los nenes esos de los italianos. Que se ven secos. ¿Y qué color tienen? Verdes, son niños verdes. Y seguro que es treñío, porque sin la grasita, como malongres al baño. Esa grasa nos consume. Estamos todos ya medio fritos. No importa ni la edad, ni la clase social, ni los gustos culinarios, ni el equipo de barro sexto que respaldemos. La vida bien día en Puerto Rico sería tan difícil si no fuera porque aún no puedes comprar comida. Desde yendo a la casa por la noche, dice María, es decir, casada contando. ¿Con qué tiempo uno cocinaría a diario? Mira, nosotros estábamos del lunes a sábado y por la noche estamos estateados. Gracias al señor por ese centro comercial donde hay para escoger. Mira, está el pollo frito, buenísimo amor. Ajá, sí, con una ensalada, como no, por eso de lo saludable. Ensalada entre el pollo y con mucha mayonesa, porque si no, tanto no se la come. Ajá, y entonces también te dan como que unos parecitos que se dan bisuit, que los hacen con mantequilla, que los dan con mantequilla. Riquísimo amor. Y saludable, porque tú sabes que el pollo es bien saludable. O si no, hay una comida como mexicana, que mira, todo es igual porque aunque no sea como la de México, pero mira, bien nutritiva también, porque todos los tacos y los fritos tienen queso y crema y aceite. Ay, las pizzas. No hay nada mejor que una pizza de chorizos y... Tato, no me pongas esa cara. No me vengas con los cuentos asquerosos de tu primo que trabaja en una fábrica en Nueva York y de las porquerías que él dice que le echaba la venta de los embutidos. Sí, me recuerdo que me lo cortaste una noche mientras yo me comía mi salchichoncito con queso de papa. Pues a mí, ¿qué? Lo que no mata es un engordo. Pues mira, te decía que una pizza de chorizos y pienso de esa mozalera que se derrite y se le pega uno y tú le estiras. Y cuidado, si te te cae en la ropa que esa mancha no sale. Y entonces, si vas con las anchoitas, Tato, no empieces otra vez. Las anchoas son pescado. Y el pescado es bien saludable. A mi pesita le pasa y esa vez en el aceite saturado, lo que sea. En que las va a envasar en el gozo, morón. Pues a mí, ¿qué? Uno va y uno compra lo que haya para llevarlo, porque eso fue lo que trajo el barco. Y el barco seguía trayendo jamonillas tan suaves que casi se ahondan en los panes. Y quesos para derretirse lentamente saliéndose de los panes y esparciéndose por toda esa parrilla. Símbolo de comer un pan. Donde hoy por la mañana, frieron los huevos. Ayer, hicieron hamburguesas. El año pasado, frieron rebozadas. Y cuando llegó Ponce de León, asaron cabrito. Grasa histórica que une y funda todos los sabores de las colonizaciones. Grasa del quinto centenario donde ahora cocinar los desayunos de los universitarios. Dos panadillas de pizza a la calle. Un pastelito de queso y uno de carne. Dos tostas criollas para llevar así como chantequilla. Oiga, no, vamos al restaurante de esa hora de la guardia, a ver. Ajá, ese que es bien barato. Y ajá, te dan tortillo, tortillo de huevo, con panecitos, ay, no, unas papas ahí que se llaman hash brown, que quiere decir marrón, esmenuzado. Y en mi casa, las pone de ese color. Los pobres universitarios no tienen de qué escoger. No como María y Tata. Yo como todos los días el desayuno en casa de mis padres porque allí más o menos hace cosas bien saludables, como tortillas rellenas que son la pasión de papi, o unos guineguitos rebozados fritos y con queso parmesano por encima. Y don Moncho nos da testimonio de su profunda religiosa relación con lo mantecoso de la vida. Yo como de todo, mija, todo criado y todo saludable. Por ejemplo, ayer la mujer me hizo patitas del cerdo, cojado blanco y tostones. Yo no como si no hay tostones. Y hoy, chuletas can can con arroz manposteado, amarillitos en almiba y marangas. Porque déjame decirte que las verduras son mucho más saludables y nutritivas que las ensaladas esas. Ajá, bien saludables, con aceitorio por encima y por encima estés solido. Y cuando golpea contra las casas, contra el mar, contra los árboles, la herencia cultural nos lleva el sentido común. Andé se caló. ¿Uno se come algo fresco? Claro que no, es hora de fritanga. Uno va y uno se ataciona al frente de una vitrina y está hirviente, en cuyo techo hay cuatro bombillitas de cochilandia, acalentando la monta a los hirvientes, haciendo sudar a los pescaditos fritos y dándole destellos al ponito del perguín. María y los monchos van y se atracan de frituras, fritangas y frititines. Mientras tanto, Tatorro mira todo y al ser bembe con el bigote en gesto de rechazo. A mí no me gusta nada ese lacerón. A mí me da un sándwich de mortadella con mucha maronesa y hecho con un pan sobao con mantequilla. Y afuera del ranchón, los calderos prietos llenos de manteca burbujeante atestiguan que la tradición aún no se han perdido en el país, porque allí sí que se cocina con manteca y cochinito. Manteca y cochinito, mentar esa grasa es insular lo más tradicional y lo más patriótico de nuestro ser. Es como cantar la borinquena con la reta virginal. Es revolucionizar el estómago y nacionalizar el alma. No hay nada como esa manteca. ¿Verdad? Bueno, puede ser que así sea, pero hoy en día uno tiene que cuidarse. En el otro día a papi le dio un infarto y ahora aap la o la la y